Lección 233 Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe Padre, hoy te entrego todos mis pensamientos No quiero quedarme con ninguno de ellos En su lugar, dame los tuyos Te entrego a sí mismo todos mis actos De manera que pueda hacer tu voluntad En lugar de ir en pos de metas inalcanzables Y perder el tiempo en vanas imaginaciones Hoy vengo a ti Me haré a un lado y simplemente te seguiré Sé tú el que guía hoy Y yo el seguidor que no duda de la sabiduría de lo infinito Ni del amor cuya ternura no puedo comprender Pero que es Sin embargo el perfecto regalo que tú me haces Hoy nos dirige un solo guía Mientras caminamos juntos Le entregamos este día Sin reserva alguna Este es su día Y por eso es un día De incontables dones Y de infinitas mercedes Para nosotros Hoy le doy mi vida a Dios Para que Él la guíe Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!